...de juego porque Mardich sale... ¡Uy! Se equivocó Rafa. Cuidado con este error, aquí está el segundo, el tiro, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Genoa! ¡Otra vez Alessandro Matri! ¡Golini! En el 2 por 0 y Rafa Márquez, el hombre que no puede evitar el tanto gran resultado para Genoa, el arquero Golini. Vamos a ver aquí la repetición, grave error por parte de Rafa Márquez. ¿Qué le puedes decir a Rafa? Estas equivocaciones las tiene cualquiera y son muy raras en Rafa. Y es lamentable, pero...